Música Despierta ya cautivo, saco de tus cadenas, ahoga con tu brazo, brazo de gigante, a tus seculares enemigos. Música Retoma tu poder, muéstrate gran señor, sueño y señor entero de tu destino, en tus manos está el fin de la miseria. Música Despierta del que está cautivo, bomba despierta cautivo, reivindica tu poder, bomba despierta cautivo, en tus manos hasta el fin, bomba despierta cautivo. Música 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 La ropa de Don Eloy, bomba despierta cautivo, no se lava con jabón, bomba despierta cautivo, se lava con agua rosa, bomba despierta cautivo, que salen del corazón, bomba despierta cautivo, ay, 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 don José Peralta, bomba despierta cautivo, que dirá Santa María, bomba despierta cautivo, si al infierno yo me voy, bomba despierta cautivo, yo me voy con Don Eloy, bomba despierta cautivo, en el barco en la lajuela, bomba despierta cautivo, ya me voy a Monte Cristi, bomba despierta cautivo, y por todo el Ecuador, bomba despierta cautivo, ay, 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 don José Peralta, bomba despierta cautivo, ay María, lo mataron, bomba despierta cautivo,